Madre mía lo que tenemos aquí, lo que nos acaba de llegar, un pedazo de pepina Es un móvil y es lo de vez, de vez, de vez, lo mejor que hay en el mundo Es el Samsung, Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21 Ultra, ultra, ultra power De 512 gigas, toma ya Y 16... 16, ¿qué? 16, 16, 16, 16, 16, lo más potente que hay ahora mismo en el mercado Y ahora vamos a ver este nuevo concepto que para las empresas va genial Y nosotros que estamos en operación ahorro En operación ahorro es decir, ah, qué joder, esta empresa, míralo Se han comprado el móvil más caro No, lo hemos alquilado No sabemos si dentro de esta caja viene un móvil que ya está usado o no es usado Hombre, es muy potente, o sea, yo creo que no es usado, no creo que esté O sea, ¿te alquilaste un móvil? Me he alquilado un móvil De renting Bueno, a ver Durante un año, 12 meses En 12 meses lo devuelvo y nace el otro Así que vamos a abrirlo aquí en directo para todos Cuando lo cuento, no, la gente me dice, ¿cómo te alquilaste un móvil? Cómpratelo ¿Sabes que yo también cuando lo estoy comentando también se extrañan mucho? Eso es un coche Eso es un coche Eso es un coche que lo alquilas No, no, pues el móvil también, explícan Bueno, al menos llegar, algo ha llegado A ver, porque yo quiero ver Epa, 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 epa Ya tu cajita viene mejor que la mía Vale, aquí te dice Nice to meet you Bueno, son alemanes Wir wünschen dir die el spaß mit deiner technik und offener Bueno Así que bueno, aquí tenemos la tarjetita No, que concretamente dice que va a casual inmodrías Puedes alquilar el reloj, puedes alquilar una consola, portátiles, puedes alquilar todo lo que tengas la gana Y esto es un nuevo concepto de ahorro Abri el móvil, que me estuvo lindo Acordaros, mente rica, no mente pobre A ver, a ver, a ver Vamos a ver, que hay por aquí Ah, no A ver, a ver, quiero verlo Ah, está conmigo Y precintado, eh Ah, está nuevo Totalmente precintado Bueno, al menos la caja está precintada A ver, yo alquilé el Ultra también Luego también nos viene Luego aquí tenemos el glass El cristal que se pone encima de la pantalla para protegerlo Mira, eh Viene una funda Pero ahí Pero sí que es un concepto que la haga a nosotros Al menos como empresa y como ahorro A mí lo que no me ha gustado es que el tuyo llegó bastante más completo que el mío Eso sí que veis Y aquí ves, eh S21 Ultra 5G Guau, no, no, no El más pepino de todo A ver, y por qué sé elegir ahora Nosotros porque utilizamos muchísimo las cámaras de grabar a los chicos en coches Haciendo entrevistas con financiados Con futuros financiados Y es verdad que lo utilizamos y mucho Entonces hemos tenido que escoger uno bastante power Pero hay para que tú escojas muchos más sencillos Es que el alquiler, ¿cuánto nos cuesta Hernán el alquiler? Por 12 meses Pero hay de 30 euros el alquiler, de 12 euros el alquiler o de 60 euros Creo que es de 50 euros Ahí no sé, te puedes luego alquilar lo que te utiliza Que luego no puedes pagar lo que te utiliza Pedazo Guau Está bonito todo negro, eh Te gusta más el plata Eh, mira, mira, mira No, 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 totalmente nuevo Ostras, qué elegante Nuevo, nuevo Eh, me encanta, eh Me quita la cámara Eh, me encanta, eh Vamos a quitar ahora Oh, pero lo quitas así sin disfrutarlo un poco más O sea, quitarle el plástico es un momento épico ¿Cómo lo haces así tan rápido sin...? Levantamos, mirá Nuevito, nuevito, qué diré Qué momento estos momentos Por esto vale la pena estar vivos Bueno, las cajas de este pan Que esta empresa nos recomienda guardar todo Hombre, claro Porque a la hora de devolverlo Efectivamente hay que... Con esta herramienta Luego viene la caja El pincho para poder abrir y poner la tarjeta Y creo que aquí ya no viene nada más Ah, sí Tiene un cable Sí, estos teléfonos no traen cargador Traen cable Tienes que tener el cargador Un cable Que tendremos que comprar el cargador Sí O como ya tenías un Samsung Seguí usando los cargadores que tenías Y ya está No te compliques la vida No, esto la verdad Si te digo la verdad Creo que lo mejor es guardar Yo lo guardé así Cuando lo tengamos que devolver Se le vuelve No sé a cosas que conozcan Y no lo rechacen el retorno Yo lo guardé tal cual Por el momento la experiencia es brutal O sea, la llegada del móvil ha llegado Ahora veremos los cobros Que también se nos cobrarán Nuevo además Como he visto Este móvil Este móvil que te acaba de llegar Vale 1.600 euros Y lo estamos consiguiendo mensualmente Lo devolvemos Y cambiamos por otro O si no lo podemos pagar más 50, 60 euros al mes Vamos a ponerlo en la... Y el año que viene lo revuelve Vamos a ver si entendemos a ver Y algo de batería Y te vendrá en alemán ¿Qué? Son alemanes Bueno, no, no, no Qué tarada Un protector de pantalla ¿Lo vas a usar? No lo sé Mira, al ser alquilado No sé si conviene Eso te iba a decir No sé a cosa... A ver si te lo mandaron Bueno, también hacen un seguro También ojo, eh Un seguro a todo riesgo Ah, mi amigo Es el robot Mira que tengo... One moment Y viene... Tiene las cositas Y viene el de las ¿Qué trae esto allí? Ah, vale Todas las herramientas para ponerla ¿Se las vas a poner? Porque este es antibacterial Ah, mira que bueno ¿Se lo vas a poner o no? Sí, lo creo que está bien Así que bueno Pues aquí vamos a disfrutar ¿Se enciende o no? Trae algo de batería No, no tiene nada No, no cargas Bueno, vamos a cargar Acá hay un cargador de Samsung Cream Ah, pues protegeme Es bastante linda No, ya más finita Está buena Listo, pues Móvil alquilado ¡Hala! Móvil alquilado Experiencia Experiencia ¿Cómo lo ves? Brutal Brutal O sea... Ah, mira Tiene un 20% 27% De batería De verdad Estoy satisfecha Ah, guarda Porque en los tiempos acordados O sea, con un seguimiento En la aplicación Que te va diciendo Cómo está llegando el paciente Cuando ha llegado Me ha analizado Cuando ahora lo he abierto Aquí en vivo y en directo Pues es la verdad Que es fascinante Es tal cual El móvil Que había seleccionado O sea que La empresa Se llama Grover ¿No? Grover Muy bien Buen trabajo Para estas empresas Y estos empresarios Que nos interesa Ahorrar Al marcha ¡Chao! ¡Chao, chao, chao, chao!